El año y las ventas aquí en la zona centro empiezan a incrementarse. Sí, en efecto, en el centro histórico no solamente se han incrementado en estos últimos días, sino que tenemos alrededor de un mes o mes y medio de estarse incrementando las ventas porque desde hace también muchos años hemos implementado el sistema americano del separado, lo cual brinda la oportunidad a las personas de separar sus artículos, congelando los precios, pero sobre todo administrando sus gastos navideños. Perfecto. En esta ocasión, ¿cuáles son los sectores que más se benefician? ¿Cuáles son las tiendas que más venden? Bueno, en una temporada tan importante como es las fiestas navideñas, que para nosotros, comercialmente hablando, forma una de las principales, todos los artículos se ven beneficiados. Cualquier artículo que se venda en el centro histórico es un regalo prácticamente para las fiestas navideñas. ¿O una necesidad? La derrama todavía no la podemos calcular, pero creo que, como todos los años, que se ven aquí.